Vamos Colombia Y me dejó Era tanto que la quería Era tanto que yo la amaba Y de pronto sin darme cuenta Se marchó ¿Y qué pasó? Se marchó Esa muchacha tan linda me abandonó ¿Y qué pasó? Se marchó Le vi todo mi cariño Y me dejó Hoy me encuentro solo y triste Sin su amor no sé qué hacer Me hace falta su querer Pues solo estoy ¿Y qué pasó? Se marchó Le vi todo mi cariño Y me dejó ¿Y qué pasó? Se marchó Esa muchacha tan linda me abandonó Tenía todo lo que pedía Sin embargo ella se quejaba Con otro amor me engañaba Y me dejó ¿Y qué pasó? Me abandonó Le daba todo lo que tenía Y sin embargo ella me dejó ¿Y qué pasó? Me abandonó Esa muchacha tan linda Pero tan mala me abandonó y me dejó ¿Y qué pasó? Me abandonó Eso fue lo que pasó Por otro hombre me abandonó Y me dejó ¡Eeeh! ¡Eeeh! Esa muchacha tan linda Me abandonó Le daba todo lo que tenía Me abandonó Estoy llorando por su partida Me abandonó Y me ha dejado Y me ha dejado Y me ha dejado el alma herida Me abandonó Muy solo y triste me sentiré Me abandonó Pero por ella no moriré Me abandonó Eso Mala mujer ingrata Pero te quiero ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Me abandonó